...de la desaceleración de la inflación, que es un mal que hemos tenido que enfrentar en los últimos meses. Parte de los efectos de la guerra económica, que ustedes saben que nos han metido durísimos. Y bueno, yo soy muy optimista que en esta corriente junio, julio y los números de agosto comienzan a ser positivos y marca una desaceleración importante en la inflación.